Sabemos que el confinamiento y la realidad compleja que estamos viviendo por la pandemia puede causar estragos, especialmente en nuestra salud mental. Algunas personas están sufriendo situaciones de violencia, episodios de ansiedad, depresión o consumo problemático de sustancias. Por ello, desde el Instituto Mexicano de la Juventud, en un esfuerzo interinstitucional, hemos lanzado la Red Nacional de Atención Juvenil Contacto Joven, que busca brindar apoyo a quienes están pasando por estos momentos complicados. ¿Necesitas ayuda? ¿Conoces a alguien que podamos apoyar? Envía un mensaje de WhatsApp con la palabra CONTACTO al número 5572-11-2009. Una persona joven previamente capacitada te atenderá para encontrar, juntas y juntos, una manera de estar mejor. Contacto Joven es un esfuerzo coordinado entre el IMJUVE, la Secretaría de Salud a través de los Servicios de Atención Psiquiátrica y la Comisión Nacional contra las Adicciones. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, como la beca Elisa Acuña para Servicio Social, el UNICEF, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, los Centros de Integración Juvenil y universidades aliadas en todo el país. No estás solo. No estás sola. Haz contacto. Gobierno de México.